Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os quiero hablar de un típico del invierno. Una de las cosas que te das cuenta cuando llevas carrito es que se te congelan las manos. Así que hay guantes, manoplas o diferentes versiones de guantes que van acoplados al manillar del carro para que tú mantengas tus manos calentas. Nosotros tenemos dos tipos diferentes, ¿vale? Una serían las manoplas clásicas, que son estas, ¿vale? Si os fijáis, es un vento que va enganchado al manillar del carrito y tú lo que haces es meter las manos dentro. Como todo lo que hacemos, podemos hacerlo con el estampado que queráis. Son bastante gorditas, es estampado por fuera y pelito por dentro. Además llevan relleno. Las podéis llevar con la parte dobladica para que se vea el pelete o todo estirado, ¿vale? Para que os cubra bastante más. Estas están indicadas, podéis usarlas en los manillares que son mono los que son solamente de una barra o también en las sillitas ligeras que en vez de llevar una barra llevan dos asas, ¿vale? Valdrían para los dos modelos de carrito tanto el que es de una barra como los que son de dos asas. Luego tenemos estas otras que son las que llamamos mono, ¿vale? Estas llevan un clic y un sistema de velcros que lo que hacemos es que lo ponemos en el manillar por completo, ¿vale? Cubren totalmente el manillar. Van ahí, al llevar el clic aquí lo que hacemos es que hay algunos carritos que tienen pues el freno o alguna cosa así, así que no molesta y lo que hacemos es que metemos las dos manos, ¿lo veis? Y digamos así, de esta manera. Estas están indicadas si vuestro carrito es mono o sea, lleva solamente una varilla. No las podéis utilizar si tenéis dos asas. Lo mismo, llevan pelete por dentro, relleno gordito y el estampado por fuera. Este sería el modelo meteorito y estas son las unicornio, ¿vale? Mirad qué chulas. A mí me gustan un montón porque no solamente llevas las manos calentitas sino que también le das un toque de color al carro. Me parece un detalle súper chulo como regalo, por ejemplo, si tenéis algún bebé que van a hacer pronto o que se hace algún regalico. Me parecen un regalo muy chulo y son muy calentitas. Nada, eso, los podemos hacer con cualquiera de las telas. Son compatibles con los bolsos. O sea, puedes llevar perfectamente los guantes mono o las manoplas con el bolsito del carro y quedan chulísimas. Les das un toque súper especial al carrito. Esperamos que os gusten un montón y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, solo hay que preguntarla.